La paridera de los Burillo está, podríamos decir, a reventar. Y es que no cabe ni un corderico más. Se mire donde se mire, hay benjamines por todas partes. Y Raquel no da abasto para atender a todos y sus trastadas. ¿Qué se le ha metido a esta oveja? Un cordero, que no es de ella, y se lo voy a quitar porque claro. ¡Le va a quitar! ¡Mamaica! ¿Y qué hace ahí ese intruso? Pues porque como sus madres ahora van al campo, pues ven las ovejas y tienen la gula de tetar. Y se meten pues para ver si pueden tetar algo. ¿Y este? ¿Por qué sigue con su madre? Pues porque nació ayer. Este ha sido el último que nació. Este es el último cordero de la cría. Con esta oveja hemos terminado la aparición. ¿Seguro que no habrá más? Segurísimo. Porque nosotros estamos los machos de tal día a tal día. Entonces por fechas es imposible. ¿Y cómo ha ido la aparición? Ha sido una cría que se quedaron cubiertas muchas ovejas y han parido muchas. Y luego ha habido mucho parto múltiple, que es lo que hace falta porque claro, contra más dados de tres, pues más corderos, más vendemos, mejor. Y más hay. Entonces pues bien, muy contentos. Ha hecho muy buen tiempo para que se criaran y tiraran para adelante, así que muy contentos. ¿Y esta cría por qué es tan importante? Porque nosotros hacemos tres crías, una pequeña y dos más grandes. Y esta es la más grande en particular porque es buen tiempo, hace calor, no sufren a la hora de criarse porque claro, no es lo mismo pasar frío que pasar calor. Y luego miramos también el precio. ¿Cuándo va a ir más caro el cordero? Y cuando más caro va el cordero es del pilar a las navidades porque es cuando más cordero se consume. Pues la gente, por ejemplo, en la carpa de Ovi Aragón, que es a donde nosotros pertenecemos, ponen carpa del ternasco para el pilar. Y entonces es cuando más cordero se consume. Más cordero, más precio, más demanda, más venta. Pues hacemos la cría más grande ahora. ¿Y vas a dejar muchos para vida? Sí, tenemos que dejar 50 hembras y unos 6 machos. Y en particular este, que es el último que ha nacido, me gusta bastante. Su madre es una oveja de edad muy buena, es de las mejores que tenemos, es joven. Y lo más seguro es que me lo deje para macho. Porque a mí me gustan los corderos que tengan el ojinecrovil marcado, que tengan pendientes y a ser posible uno de cada color. Y este cordero lo cumple. Entonces, posiblemente sea uno de los que dejemos para machos. Viendo a la madre, la madre es de las mejores que llevamos, yo creo que tirará bien. ¿Y quién decide? ¿Tu padre, tú o los dos? A ver, obviamente, estamos los dos, tenemos que escoger lo que a los dos nos guste. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos gustos un poco opuestos. A él le gusta una cosa y a mí me gusta otra. Lo único que te coincidimos es que sí o sí tienen que llevar pendientes para dejárnoslos para vida. Que es lo único que coincidimos. Luego, por ejemplo, a él le gustan sin pecas, que no sean floridos. Y a mí me gustan floridos, que tengan pecas, que sean blancos y negros. Entonces, para macho nunca los dejamos floridos, porque si no, nacerían muchos corderos floridos. Y tenemos ojinegras, no floridas, pero si nace alguna corderilla así que le cojo cariño, que es florida, pues me la dejo, por capricho. Pero este no es florido. No, no, este es un cordero ojinegro elegante. Este es de los más majos que hay. ¿Y tienes echado el ojo a algún florido? Sí, hay por ahí una corderilla florida que me la quiero dejar. Sí, alguna habrá y le echaré el ojo para dejármela, sí. ¿Esta vez qué ha habido? ¿Más machos o más hembras? Pues no te sé decir, porque como parían tantas en tan pocos días, pues miras el que te ten, no miras lo que son. Pero estas que ya han parido más calmadas, más lentas, pues sí que aquí hay más corderas que corderos. Por ejemplo, este de la cara negra, que me gusta mucho, que me la quiero dejar para vida, es cordera. La de la cara negra, la que está ahí larguita. O sea, me la quiero dejar para vida. Me ha entrado la curiosidad y voy a mirar a ver lo que es la cordera esta florida, a ver si es cordera o cordero. Si es cordero, no, nada, pero si es cordera, quieta. Y mira, es cordera. Pero me da a mí que no me la voy a dejar. La tiene pendientes. Es muy florida, pero le falta lo principal, los pendientes. Me da a mí que no. Habrá que seguir buscando pendientes.